Muy buenos días, nos encontramos en la colonia Ampliación López Mateos, un poste de madera, propiedad de teléfonos de México, quebrado prácticamente desde su base, al colapsar este poste de madera, el poste queda en su parte superior, descansando, recargado sobre los cables de energía de la Comisión Federal de Electricidad, vemos que un vehículo pasa, pues ya se lleva la cinta de precaución, manejar sin tomar en cuenta las debidas precauciones, pues ocasiona este tipo de situaciones, además con cuidado la antena va a pegar allá en el cable de aquel lado, Ahí dele despacito, ahí tiene que librar, vemos una persona que pasa aquí en el área acordonada, precisamente, pues para impedir el acceso, el paso a los vehículos, para evitar riesgos, eliminar la posibilidad de que se registre, alguna otra situación, debido a que al quebrarse este poste de madera, pues queda colgando sobre los cables de energía eléctrica, que pues en algunos son de cableado telefónico, otros pues son de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, acordonada a la zona, acudieron ya elementos de protección civil municipal, acordonaron esta área, precisamente para impedir el acceso a los vehículos y los peatones, pues con precaución, transitar por la banqueta, es la calle San José de las Flores, entre Camino Teo Caltiche y calle Huat, ampliación López Mateos, lugar en donde sucede esto, en donde este poste colapsa, queda quebrado prácticamente desde su base, al quebrarse este poste de madera, cae sobre cableado de energía eléctrica, cables de energía eléctrica que van a la mufa de un domicilio, que se ubica en esta calle San José de las Flores, pues los cables quedan a muy baja altura, y debido a ello, pues esta calle San José de las Flores, entre la calle Huat y Camino Teo Caltiche, pues está cerrada a la circulación vehicular, veíamos hace unos momentos, una persona a bordo de una camioneta Pico, pues no vio este señalamiento, continúa su camino, y este es el área acordonada, unos cables a muy baja altura, pues van a la mufa, de un domicilio que se ubica en este lugar, el llamado desde luego, a la Comisión Federal de Electricidad, principalmente también, pues a teléfonos de México, para que se aboquen a la reposición, de este poste colapsado, poste quebrado desde su base, el cual, pues está, por así decirlo, pues recargado sobre, cableado de energía eléctrica, y esto obliga al cierre de la vialidad, en esta calle, calle San José de las Flores, entre Camino Teo Caltiche, y Huat, en la colonia, ampliación, Adolfo López Mateos, que tenga usted, excelente día, maneje con precaución. ¡Gracias!